Ay, mi bebecita, qué cosa más rica Esa mulatica con esa cinturita Ella tiene dos, ella es muy bonita Su tipo soy yo, nadie me la quita Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Vamos pa' donde quiera Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Todo es pa' con mente entera Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Vamos pa' donde quiera Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Todo es pa' con mente entera ¡Guapa, eh, 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 guapa, 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 eh, guapa, eh, eh, guapa, eh, guapa, eh, guapa, eh, eh, guapa, eh, eh, guapa, eh también. ¡Qué guapa! ¡Eh, eh, 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 ven, vamos a beber! Quiero que tú te pongas trucho en una stand-E��, cajas pa' acá que vamos vacilar todos los cuatro que tengo, los voy a gastar Ven que vamos a chocarle, subamos una foto picante pa' irnos viral Mami, ¿qué te haces tú? Esa cinturita que tiene un clic, clic, clan Qué cosa más rica, tú matas la pista rompiendo Y con ese cuerpo me pegó La noche está pa' una vela y pa' enterrar un muerto Next Riquitito, boquitito y taté, tiquitito toquitititete Riquitito, boquitititite, de una malvada le encanta el millete Riquititito, boquitititite, de una malvada le encanta el millete nadie me la quita, 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 nadie Un tatuaje, re-re-re